Tu camino a casa regresaba de nuevo, hacía mucho frío recuerdo un día duro y demasiados problemas, de repente allí estabas tú Yo vi a tu pelo estaba todo morrado, la ropa se hizo más de tu cuerpo y tu mirada me dijo ven y me amaste con rabia y locura enterrando tu aroma en mi piel y por más que he lavado mi cuerpo no he podido arrancarte de él Vendedora de amor, de una noche nada más con quien soñabas cuando me amabas, siempre con cualquiera es igual Vendedora de amor, en tu esquina hoy estás te busco siempre bajo la lluvia, mi amor lo quisiera gritar Vendedora de amor Camino a casa regresaba de nuevo, hacía mucho frío recuerdo mi vendedora es parte de un sueño que vivirá por siempre en mi piel Yo vi a tu pelo estaba todo morado, la ropa se hizo más de tu cuerpo Tu mirada me dijo ven y me amaste con rabia y locura enterrando tu aroma en mi piel y por más que he lavado mi cuerpo no he podido arrancarte de él Vendedora de amor, de una noche nada más con quien soñabas cuando me amabas, siempre con cualquiera es igual Vendedora de amor, en tu esquina hoy estás te busco siempre bajo la lluvia, mi amor lo quisiera gritar Vendedora de amor Eres tú la vendedora de amores, y por las calles tú vienes y vas Te busco bajo la lluvia, oye yo creo que te quiero en verdad Eres tú la vendedora de amores, y por las calles tú vienes y vas Sé que fue una noche nada más, y entre mis brazos te sentí Oye, cuando hiciste tu calor, yo llevo una mancha de tu olor Te quiero Eres tú la vendedora de amores, y por las calles tú vienes y vas Tal vez en una noche cualquiera, encuentres al hombre que te quiera Eres tú la vendedora de amores, y por las calles tú vienes y vas Pediendo tu calor en silencio, sin sentir nada, nada por dentro Eres tú la vendedora de amores, y por las calles tú vienes y vas Felicidad que anhela en tu vida, es tener a quien decirle te quiero Y que la quiera también Vendedora de amor DJ Diego Vega Vendedora de amores, y por las calles tú vienes y vas